Seguimos en esta tarde musical, pasadas las 19 horas, tiempo normal en Buenos Aires, un poco más de temperatura que la semana pasada. Y ahora lo tenemos en línea a uno de los responsables de este espectáculo que es el Teatro Nini Marjall de Tigre, que es Los Tres Deseos de Aladino, que pertenece a la agrupación Circus Azul. ¿Qué tal, Rodolfo Fass? ¿Cómo estás? Leandro Landín te saluda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. Contame cuál es el concepto de Los Tres Deseos de Aladino. Bueno, Los Tres Deseos de Aladino es una comedia musical que, como está a cargo del Circo Azul, usan técnicas circenses para las distintas coreografías y los distintos cuadros. y permanentemente hay mucha coreografía y coreografía aérea en tela, en aros, en mini tramp, etc., para darle dinamismo a las distintas coreografías, pero en realidad es una gran comedia musical que cuentan la historia de Aladino con sus tres deseos cuando se encuentra Eugenio y tiene mucha música, que es muy entretenida, es muy lindo y para mí es un orgullo tener esto en este momento en el Nini Marshall de Tigre, porque traer a esta agrupación de La Rioja es un esfuerzo importante porque son 20 artistas, son 20 artistas que se ven en escena y que tienen una energía que es increíble. Y hoy tuvimos una función a sala llena, que la estamos terminando ahora en un ratito, y la verdad que estamos fascinados con el recibimiento de la gente, que la gente lo recibe muy, muy, muy feliz y muy bien. Así que la verdad que estamos muy felices. No, lo que te decía, qué bueno esto, que la gente tiene la avidez y la necesidad de disfrutar, sobre todo cuando se trabaja para un público tan espontáneo, imprevisible, pero que sabe agradecer como es el público de chicos. Sí, tal cual, vos sabés que para mí fue una gran, yo tenía mucho nervio y mucho miedo antes del estreno acá en el Nini Marshall, de verdad, porque el Nini Marshall es un teatro muy grande, donde hemos tenido artistas increíbles, desde Norma Leandro hasta el Mariano Mores, que lo tendremos ahora en las próximas semanas, o sea, artistas gigantes, y vos decís, bueno, estos artistas obviamente convocan, y de golpe traer un espectáculo para chicos, un espectáculo que tiene mucho riesgo, porque es una comedia musical, pero hecha con mucha producción, entonces de verdad era un riesgo muy grande, y el temor de, ¿les gustará o no les gustará? Y vos ves, el primer día, yo estaba sentado arriba en la cabina, y veía a los nenes y a los padres, cómo iban aplaudiendo número tras número, cuadro tras cuadro, me parece que les está gustando, me parece que les está gustando, me parece que les está gustando. Y cuando terminó la primera función, la ovación, dije, les gustó. Y además, lo que también fue increíble, cómo fue creciendo la cantidad de público por función, hasta llegar a hoy a la sala llena, ¿no? Entonces de verdad decís, bueno, evidentemente el boca a boca funciona, evidentemente la gente agradece cuando hay buenos espectáculos, y la gente está dispuesta a disfrutar grandes espectáculos. Así que estoy más que feliz, y de verdad es un orgullo tener a esta organización de La Rioja, con toda esa fuerza, esa energía, que ponen en escena todas las funciones. Es fabuloso y son admirables artistas. Quiero decirle a los oyentes, que están invitados a asistir al Teatro Nini, marchar para disfrutar de este espectáculo, que está ahí, en la avenida Perú 1401, entre el Parque de la Costa y el Casino Trilenium. También aclararles que Circo Azul es una agrupación que se formó en el año 2005 de bailarines, de gimnastas de competición y bailarines, y que han acompañado, entre otros, con su espectáculo, a la gente de High School Musical de Disney, Maximiliano Guerra, Tiñón Fijo, Circo Servián, que en el interior hacen presentaciones por toda la República. Qué bueno que se estén presentando aquí, en una plaza como es, y a veces es tan difícil, Buenos Aires también, en el conurbano, donde a veces no es sencillo llevar al público. Y cuando el público le dice que sí es un espectáculo, bien, vale la pena recomendarlo. Recordame, por favor, para todos los oyentes, en qué horario se están presentando, y hasta qué día. Es hasta el sábado 30, porque las entradas del domingo 31 están agotadas, porque son funciones cerradas, que han comprado empresas, entonces para el público es hasta el sábado 30, y todos los días a las 15.30 en el Universal. Invitamos a toda la gente a acercarse, que nos están escuchando desde aquí, desde las 12.30 en toda la capital, provincia de Buenos Aires, y a los que están en el país, cuando el circo se esté acercando por alguna localidad, también vayan, porque hay que apoyar a los artistas nacionales. Muchísimas gracias por tu tiempo. Es fantástico ver una agrupación del interior del país que trabaja con tanta seriedad, y con tanto riesgo artístico, de verdad es fabuloso, y es un placer ver este espectáculo. Así que de verdad invito a todo el mundo que pueda... Gracias por ver el video.